muy buenos días tardes noches amigos animaníacos hoy estamos en un lugar distinto nos ha venido bien y decir oye mira y si hacemos alguna manualidad en exteriores pues perfectamente se puede hacer nos hemos pasado por una tienda y hemos cogido unas como se llaman pelotas limpia pipas y de pelotas de pipa me quedo bien con mi cabeza podemos hacer algo distinto con esto ya que estamos aquí en plena naturaleza he cogido tres rojas y tres negras queréis saber lo que vamos a hacer pues nada un momentito y que comenzamos bueno ya estamos aquí vamos a utilizar como había comentado tres negras y tres rojas y las vamos a doblar a la mitad así que quedan bien dobladitas hay que economizar que no estamos para andar tirando materiales así la mitad unas tijeras cortamos y con las negras vamos a hacer lo mismo vamos a poner Vamos a poner Así, tres Y con la que nos sobra Vamos a girar una vez por un lado Por el otro lado Así La siguiente, otro giro Vamos girando por todas Y vamos tejiendo nuestra mariquita Una vez que ya hemos terminado una Seguimos Como sobran otras dos Seguimos tejiendo Y vamos tejiendo nuestra mariquita Y vamos tejiendo nuestra mariquita ¿Veis como va quedando? Va quedando ya lo que es El cuerpo de la mariquita Con el último Seguimos tejiendo ¿Cómo tejemos? Por aquí arriba Damos una vuelta Vamos por detrás Damos aquí una vuelta Por detrás Y otra vuelta Vamos aplastando por El dedo gordo Por detrás Otra vuelta entera Y así Todas las patas que hemos hecho Hasta que se acabe Veis como va quedando Siguiente Vamos a coger una pata Y vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho Con las otras dos Para ir cerrando Ya el circuito este Que tenemos hecho Hasta donde llegue Y las puntas para adentro Para que no pinche Otra pata Y para adentro Con otro giro Así Nos quedan tres Un giro Y como no da Para adentro Esto lo mismo Un giro Como no da para adentro Y esta para adentro Aplastamos todo bien Ya tenemos Nuestro caparazón De mariquita Vamos a Cuadrarlo perfectamente Así Y aquí Pues tenemos Las negras Vamos a hacer Algo parecido Con ellas Vamos a poner Las tres negras Así Para que se vean bien Ahí Perfecto Y vamos a hacer Lo mismo La primera Un giro Por detrás Un giro Por detrás Giro Por detrás Giro Por detrás Giro Por detrás Y así Pues bueno A coser otra vez Esto lo voy a acelerar Para que no sea tan aburrido De acuerdo Yo mientras sigo haciendo Vale Solo hemos utilizado Cinco Esta última Tiene que ser Para engancharlo Aquí Que se vean Los puntitos La línea Y la cabeza ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver Dónde puede ir La cabeza Porque estas van a ser Las patas Van a ir Así Por detrás Vamos a dar vuelta Al centro Vamos a coger Las dos patitas A ver si Enganchamos Una pata Otra pata Aquí Hacemos un giro Enclastamos Así Y vamos a verlo La forma De las mariquitas Como nos va a sobrar Es con lo que vamos a hacer Lo que nos falta De la mariquita De acuerdo Entonces Vamos a cortar Voy a dejar Un dedo gordo mío Que más o menos Es un centímetro Un centímetro Y el resto No sobra Así Si doblamos unas patitas, para que vayáis viendo cómo va quedando, y con lo que nos sobra, vamos a clavar un poquito aquí, y vamos a hacer círculos, y si no tenemos la opción de silicón caliente, que es lo que suelen utilizar todo, para pegarme, yo creo que no, si lo mueves se puede caer, el silicón caliente, pues ya sabes, le coges el momento, le pones un puntito y ya lo tendrías hecho, voy a dejarlo aquí, y ahí tendríamos nuestra maripita, para que no se descaiga, de hecho creo que tengo silicón caliente, osea, vamos a probar, si funciona, tengo aquí, es que voy provisto de todo, a ver, con un mechero, ya, 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 un puntito de silicona, lo robamos ahí, no se está sujeto, pero bueno, no se está sujeto, veis como queda, por debajo, por aquí arriba, y bueno, pues ya tenéis una nueva manualidad, bueno, ya, la dejamos por ahí, en plena naturaleza, bueno, si os ha gustado, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Soladana, y hay que agradecer un poquito, ¿no?, podéis suscribiros por aquí, si os mola, darnos un like, comentar, compartir con todos los amigos que podáis, y nos vemos en más vídeos, lo dicho, soy José Luis Soladana, esto es Ferris Producciones, y hasta luego.